¿Cómo sería tu mundo ideal? No tirar basura a la calle y salir siempre con mis hermanos a recoger. Ayudarle a muchos amigos. En un mundo ideal, todas y todos viviríamos en un planeta donde las personas, los animales y el medio ambiente conviven en armonía. En Educación para Compartir, creemos que la educación para el desarrollo sostenible en edades tempranas es fundamental para el fortalecimiento de competencias para la vida diaria. En el 2022 comenzamos esta aventura en las escuelas del Estado de México y este 2023 llevamos el programa Crecer para Compartir a educadoras y educadores de los estados de Nuevo León, Yucatán y Chihuahua. Crecer para Compartir es un programa educativo que tiene como objetivo desarrollar en niñas y niños de 3 a 6 años conocimientos, habilidades y valores para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad del ciclo 21 por medio del aprendizaje a través del juego. Para promover y facilitar un desarrollo integral de niñas y niños, este programa considera pertinente impulsar el uso de una metodología lúdica que rescate el paradigma socioconstructivista para promover que niñas y niños sean partícipes activos de una dinámica que les permita la construcción de aprendizajes significativos a través de la reflexión e intercambio constante de experiencias. Crecer para Compartir busca hacer equipo con la comunidad educativa de los preescolares para lograr un cambio sistémico que inicia en el desarrollo de niñas y niños. A través también de este programa que ustedes nos están ayudando aquí a poder implementar con los niños, pues todavía más enriquecedor, verdad, porque sí definitivamente está muy bien estructurado para que nosotras tengamos una herramienta muy pulida, verdad, que al final de cuentas a mente cualquier cosa nos beneficia todo. Lo bueno de este proyecto es que los niños van aprendiendo a desarrollar habilidades, competencias que requieren estar desarrollando en nivel preescolar. Todas las actividades están relacionadas con los aprendizajes esperados que nos marca el programa de preescolar, entonces eso aún facilita más el trabajo de nosotros para poder aplicarlo. Va de la mano con la inclusión, con la igualdad, con la equidad y la empatía. La práctica de valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el juego limpio, la igualdad de género y la tolerancia también son fundamentales en el programa Crecer para Compartir. Además, este programa busca fomentar la puesta en práctica de competencias del siglo XXI para la sostenibilidad, como el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, la colaboración, la competencia estratégica, la competencia normativa, el pensamiento sistémico, la autoconciencia y la anticipación. El programa Crecer para Compartir también busca revisar problemáticas locales y globales que atañen a niñas y niños y que probablemente a esas edades no sean visualizadas con claridad por representar problemas que son abordados por los adultos. Tenemos el problema de la contaminación de la basura, tenemos el problema de que se refleja mucho en los niños en cuanto a su alimentación. Hemos notado que no se practica mucho el ejercicio con la gente en la comunidad. En el programa vienen actividades muy favorables para el cuidado del agua y no nomás el cuidado del agua, sino el medio ambiente. Y yo creo que esas actividades van a apoyar tanto aquí a los niños como en casa. Para lograr una educación para el desarrollo sostenible efectiva, Crecer para Compartir también involucra a las familias. Madres, padres y tutores reciben un proceso de formación en aprendizaje a través de juego y formación ciudadana con el fin de acompañar y fortalecer desde casa lo realizado por las educadoras y los educadores. Estuvimos compartiendo con ellos, estuvimos jugando, trataba de compartir con los niños, tanto papás como niños, de ver cómo interactúan, relacionarnos con ellos, porque realmente en la actualidad los papás nos perdemos en el trabajo y dejamos de lado a los niños. Entonces sí es muy beneficioso para la familia, tanto para los hijos como los papás, que se hagan este tipo de actividades. Yo la verdad muy bien, muy despejado, porque yo venía lo que venía, que era convivir con mi hija. Como resultado del programa, se crea un compendio de juegos diseñado por educadoras y educadores que participan durante la implementación, el cual se convierte en una herramienta valiosa que los preescolares hacen para compartir sus proyectos e inspirar a otras personas. La educación para el desarrollo sostenible es clave para construir un mundo mejor. Entonces, ¿cuándo deberíamos empezar a revisar estos temas? Así es, desde la primera infancia. Aprendamos a través del juego y construyamos juntas y juntos un futuro más sostenible.